Bueno, sí, la movilización tuvo una convocatoria bastante importante, a pesar de que estuvo dirigida solamente a delegados, pero bueno, tenemos que destacar que además de los delegados de Alzafé, de Capital, bueno, de Las Colón y otros departamentos, se sumó la delegación Rosario, que no lo teníamos previsto, y también SADOP, los privados, tanto de Santa Fe como de Rosario, estuvieron presentes. Bueno, el motivo es que se solicita la reapertura de la paritaria con perspectivas al año próximo. Bien, en estas cuestiones, digamos, de los reclamos de los docentes, que todos los años, en el mes de febrero, ya comienza a movilizarse, digamos, a través de las paritarias, ¿cómo está organizado para lo que queda del año y para el comienzo del ciclo del año que viene? Bueno, para el año que viene, ya todo el mundo sabe, que es de público conocimiento, que las clases comenzarían el 25 de febrero, por lo tanto, ese es el motivo de que ya se empiece a tratar para que podamos comenzar normalmente, porque de no ser así, las clases no comenzarían. La ministra, en notas con medios provinciales, ya adelantó que el tema salarial, por lo que queda del año, no se toca, y que, bueno, cree que el año que viene va la comunicación, como este año va a ser buena con los docentes. Bueno, ¿qué opinan desde el gremio? Bueno, por eso vuelvo a insistir, el tema que más preocupa es que se comience a tratar ya con perspectivas al año que viene, porque, bueno, es como que en diciembre ya los docentes quieren saber cómo vamos a empezar el año. A un sector de lo que es la docencia le extrañó que no se adhiriera AMSAFE al paro pasado de la semana pasada. Bueno, sí, a pesar que desde la Comisión Directiva Provincial no se dirigieron, digamos, a los docentes, no manifestaron opiniones, pero sí tengo que transmitir las opiniones de docentes en Carrinos y, bueno, de los alrededores, su disconformidad por no adherirse, ya que nuestro sector viene reclamando desde hace un tiempo el tema del descuento por impuestos a la ganancia. ¿Desde el gremio, bueno, qué se manifestó en este sentido? Bueno, lo que nosotros propusimos es que, al menos en la página nuestra, bueno, llegue este mensaje, que es lo que ya te digo, yo transmito lo que los demás docentes me manifestaron. AMSAFE pertenece a lo que es CETERA, ¿no? Sí. Y, por consiguiente, estaba dentro del marco de la CTA. Exactamente, pero bueno, desde el gremio su postura es que, bueno, a nosotros nos representa la CTA de YASKI y, bueno, esta forma aparte de manifestar, no están de acuerdo, digamos, ya que esto implicaba corte de rutas, y que, además, no es la manera en que nosotros nos manifestamos. Siempre lo hacemos sin molestar a nadie. A esta altura del año, ¿cuál es el ánimo de los docentes? Bueno, ya te digo, hay mucha incertidumbre con respecto a la reapertura de la paritaria. Todos tenemos mucha esperanza y mucha fe de que esto se haga para no tener que llegar a ponernos firme y en febrero no poder estar en el sábado. Igualmente, entre los docentes, esta cuestión de que las clases comiencen el 25 de febrero es una fecha que piensan que es muy precoz para lo que es el año, por diferentes cuestiones, también la económica, ¿no? Exactamente, es una fecha que estamos en fines de febrero, la gente todavía no cobra hasta los primeros días de marzo, pero, además, es el tema climático lo que más nos preocupa, sobre todo los docentes que tienen que estar en el turno tarde. Ir a la una de la tarde, el 25 de febrero, realmente es agobiante para los docentes y para los alumnos, y teniendo en cuenta que hay escuelas que no están en condiciones, porque más allá que la ministra manifestó que todas tienen ventiladores, no es así. Más que estén los ventiladores hay que ponerlos en condiciones, mucho que están rotos, y además un ventilador hoy por hoy no es suficiente. ¿Se asegura con estas fechas de inicio la cantidad de días de clases que pretende el Ministerio de Educación? Sí, con esas fechas sí estaría ya estipulado para todo el año garantizar los días de clase, teniendo en cuenta todos los feriados que hay programados para el año próximo.